¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hoy Gaby Cocina. En esta ocasión quise hacerles una propuesta distinta, algo para endulzar sus tardes. Para el día de hoy tendremos una delicia de limón. Vamos con la receta. Vamos a necesitar 160 gramos de crema de leche, 200 gramos de leche condensada y 300 ml de leche evaporada. Una cucharadita de azúcar, 50 gramos de mantequilla, de preferencia sin sal. Y si no tuvieran no hay problema, pueden usar la que tengan. El jugo de 7 limones. Un paquete grande de galletas de vainilla, que más o menos es un aproximado de 222 gramos de galletas de vainilla. Un paquete completo. Bien, empezamos a procesar nuestras galletas de vainilla. Siempre tratan de revolverlas cuando obviamente la licuadora esté apagada. Y cada vez que ingresen las galletas, tratan de triturarlas con las manos, para que no sea tan difícil para la licuadora poder mover todo esto. Agregamos una cucharadita de azúcar para equilibrar la acidez del postre. Cuando ya tenemos nuestra galleta molida, la vertemos en un molde o un recipiente donde podamos hacer nuestra mezcla. Agregamos la mantequilla que ya ha tenido que hacer derretida en un microondas o en una ollita donde puedas derretir la mantequilla para empezar a hacer la mezcla de la galleta con el sabor de esta grasa. Una vez que tenemos nuestra galleta ya molida y con la mantequilla, aplastamos para no dejar ningún grumo. Ahora, ingresamos a nuestra licuadora la leche evaporada, la leche condensada, poco a poco vamos licuando en velocidad 1 nada más. Y por último, nuestra crema de leche. Cuando estos ya estén mezclados aproximadamente un minuto, vamos agregando al hilo nuestro jugo de limón. Ustedes van a notar como la mezcla se va poniendo cada vez más espesa. Déjenlo ahí, no se preocupen, no le va a pasar nada a la licuadora. Sigan mezclando, porque todo en verdad es algo líquido, pero que va tomando cuerpo, ¿verdad? Entonces, van a notar esta consistencia que debería quedarles ya en la licuadora. Luego vamos a tomar nuestro molde. Yo le voy a poner un poquito de mantequilla, voy a engrasarla con un poquito de mantequilla para compactar mi galleta molida y hacerle una camita a mi molde. Que quede parejito. Particularmente no uso mucha galleta de vainilla, porque la verdad prefiero disfrutar del sabor de la mezcla de las cremas de leche con el limón, que es una mezcla ácida buenísima. Agregamos nuestra mezcla y la esparcimos. Muevan un poquito su molde para que se haga pareja en la distribución. Y luego le ponen la ralladura del limón que ya les había comentado anteriormente. La cáscara de limón la rallan encima de esta preparación. Esto lo que va a hacer es que le dé ese aroma fresco a nuestro postre. Si no tienen un molde como este, pueden hacerlo en algún otro refractario, algún pirex que tenga y ahí congelarlo. No hay ningún problema. Ahora les voy a mostrar otro tipo de presentación, como una copa o un vasito bonito en el que ustedes puedan presentar, por ejemplo, para un almuerzo, para una invitación con amigos y de verdad que van a quedar espectaculares. Hacemos la camita de galleta, aproximadamente 3 cucharaditas, en un tipo de copa como esta. Una vez que las aplastamos de manera homogénea, agregamos nuestro contenido de la crema. Una vez que lo tienen listo, le van a colocar la ralladura del limón y de igual manera entra a la refrigeración. Este postre necesita estar refrigerado en la congeladora por un aproximado de una hora. Ya pasó una hora de congelamiento y voy a abrir mi molde para probar. Pueden cortarlo de la forma que ustedes quieran. En este caso voy a hacer triangulitos para una presentación bastante agradable. Esto digamos que podría ser ya el molde de casa, ¿no? Lo que pueden presentar de la familia y comer en el momento que les provoque. No se olviden siempre de colocar su ralladura de limón al plato. Repito, la ralladura de limón lo que va a aportar a este postre es mayor frescura y obviamente una mejor presentación. Es uno de mis postres favoritos. Yo creo que es la combinación del jugo de limón con la crema de leche que hacen que este postre sea sublime, perfecto para acompañar un almuerzo. Con amigos, con familia. Además porque es fácil, es rápido de preparar, vas a quedar sumamente bien. Y bueno, así es que si lo preparas no olvides de comentarme para ver cómo te salió. Bueno, si te gustó nuestra receta no olvides de darnos like y síguenos como siempre en todas nuestras redes. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!